Sino, como tú me vas y te amo como nunca he amado. Yo soy la sola que tú puedes amar. No lo ves que son a dos pasos de ti. No sé cuánto vale te oído, y no sé cuánto amor he explicado, esperando en silencio que tú te aportes de mí. No sé cuánto vale te oído, como tú me vas, como tú me vas, como tú me vas. ¡Bravo! ¡Bravo!